El Pozo Malacate Hace muchos años en Choruteca sucedió un caso que fue protagonizado por una joven llamada Elena. Vivía ella con sus padres y la naturaleza la había proporcionado no sólo de belleza física, sino que de un encanto personal especial, era amable con todo el mundo y en extremo servicial. Le digo, Lenita, ¿no tiene un bocadito para mí? Don Goyito, qué alegría verlo. Ya le voy a servir. Siéntese, siéntese, por favor. Gracias, sí. Ya comí. Únicamente quería saber si seguía siendo igual. Yo no voy a cambiar con usted ni con nadie, Don Goyito. Así me gusta, Lenita. ¿Y cómo van las cosas, Don Goyito? Ya le voy a servir en ese momento. Pues la verdad es que vine a visitarte porque me han soplado algo que no me ha gustado para nada. Vamos, vamos a ver. ¿Qué le han dicho de mí? Ay, las malas lenguas me dijeron que le anda molestando a aquel picarito de Aníbal Mendoza, aquel de aquí del lado de Dalí. Sí, sí, es verdad que me piropea y me enamora, pero no le hago caso. Ya sé la clase de fama la que tiene y eso no me gusta para nada. Ah, lo que sí le voy a aconsejar, Lenita, es que nunca camine sola. Ese hombre es un picarito de siete suelas que está acostumbrado a burlarse de todas las mujeres que se le ponen en su frente. Ay, es un desgraciado. A mí no me quiere porque siempre le he dicho la verdad en su cara. Sí, sí, ya sé que es un lana, pero no se preocupe, Don Goyito. Eso me demuestra una vez más que me tiene mucho cariño. Por eso yo también lo quiero muchísimo. Gracias, Lenita. Cuidadito con ese hombre, ¿verdad? Descuide, Don Goyito, descuide. Apúrate, Don Goyito, vámonos a tomar café. Cuando hay personas indeseables cerca de uno, lo mejor es apartarse, Lenita. Le voy a servir unos frijolitos fritos que acabo de hacer. ¿Qué le parece, Don Goyito? Está bien, y si tiene cuajadita, póngame un pedacito. Sí, el guacatillo también. No me va a invitar. Ya, ya, lo vamos a atender, un momentito. Muchas gracias. El viejo Gregorio tenía razón. Aníbal era un hombre enamoradísimo. Y como no era mal parecido, las mujeres se volvían locas con él. Pero Elena le había mentido a su viejo amigo. Porque ella también se estaba enamorando del hombre del que tan mal hablaban las gentes. Se mostraba indiferente con él, pero por dentro se moría de amor, de pasión. Ay, yo sé que hay mucha gente que me aconseja que no le haga caso. Pero es tan lindo conmigo. Tiene una sonrisa y esos ojos. Ay, Dios mío, creo que hoy sí estoy enamorada. Pero no voy a dar mi brazo a torcer. Sí, eso sí. Una tarde cuando ella regresaba de hacer un mandado, le salió al paso a Aníbal. Él se vestía impecablemente, con sus zapatos bien lustraditos, sus cabellos bien peinados y su ropa limpia y perfumada. Eso, desde luego, le encantan las mujeres. Usted es la culpable de todas estas emociones. Elenita, qué casualidad. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Me permite que la acompañe, Elenita? Está bien. Usted me trae loco, Elenita. Ya ni duermo por estar pensando solo en usted todas las noches. De veras. Ay, ni se imagina lo que soñé anoche. No sea mala conmigo, Elenita. Con decirle que... Con decirle que hay veces que ni cómo por estar pensando en usted. Lo mismo que le dice a las demás me lo dice a mí. Él lo tiene bien practicado, ¿verdad? No, Elenita, son cosas que me salen de aquí del corazón. Mire, fíjese, Elenita, una cosa. Los ángeles se enojarían conmigo. Dice bonitas palabras, pero sé perfectamente que no la siente, que usted está fingiendo. Bueno, si así fuera, no le pediría que me permitiera acompañarla, Elenita. Pero si eso piensa de mí, ha sido un verdadero placer gozar, aunque sea un minuto, de su agradable compañía. Hasta luego, señorita Elena. Con aquella actitud hizo que Elena se interesara más en él. Su manera de sentirse despreciado y fingir que se despedía con dolor era una de sus tácticas para enamorar a las mujeres. ¡Qué barbaridad! ¡Qué lindas cosas dice ese hombre! Y yo de estúpida, que no le hago caso. Creo que se fue enojado cuando se despidió de mí. Le noté algo, pero la próxima vez no voy a ser tan grosera con él. No, sí, eso sí, eso es lo que voy a hacer. ¡Ajá, Elenita! ¿Cómo le baila? ¡Don Goyito! Pensando en usted estaba. La mire platicando con el picaito ese de Aníbal. Así es. Es que se vino acompañándome, pero se fue luego porque le dije unas cosas que no le gustaron. Bien hecho. Pero me estaba encontrando que a la hija de Carmen, o sea, aquella doña que hace pan. ¿Sí? Como que la preñó y la muchacha tuvo que irse porque le daba vergüenza. Por eso es que ya días no la vemos por estos lados. ¿Usted dice Lucila? La mismita, la misma. Sí, es verdad. Antes Lucila pasaba por aquí todos los días y desde hace como dos semanas que no pasa. Es por eso, Elenita. No es que el muy samarro la panzoneó. Sí, pero, pero ¿están seguros que él fue? Claro que sí, mija. La mamá le fue a reclamar y él le dijo que ella había tenido la culpa porque lo buscaba. Así que no le quedó otro remedio que preñarla. Así le dijo. Caramba, qué hombre. Por eso le digo a usted, Elenita, tenga mucho cuidado con ese hombre. Gracias, don Goyito. Yo presiento que a usted le gusta ese fulanito. Vea, no le salga con un domingo siete. Ay, es verdad que me gusta, pero no soy como las otras. Yo me sé cuidar, Goyito. Yo me sé cuidar. Pues ojalá que así sea. Ay, no sé qué me sucede con ese hombre que no puedo apartarlo de mi cabeza. Es una cosa horrible, una desesperación que tengo por verlo otra vez. No sé, no sé lo que me está sucediendo. Durante varios días, Elena no salió a la calle por no encontrar a ese hombre que la tenía loca de amor. Pero se había prometido a sí misma que no le demostraría nada que sería la misma, indiferente. Así que aquella tarde salió de compras. Y lo primero que sucedió es que lo encontró en la calle. Eh, caramba, Elenita. Hoy la veo más bonita que nunca. Creo que hasta las estrellas palidecen con su belleza. Es lo que usted dice. No me castille así, Elenita, por favor. Pero si yo no le hago nada. Claro que sí, me duele. Con esos días que tengo de no verla, me ha castigado muchísimo. Mi vida es un infierno cuando no puedo verla, Elenita. Ya va otra vez con sus mentiras. No, 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 no es mentira, Elenita. Me aceptaría que la invite a un refresco. Bueno, sí, está bien. Qué bien, Elenita. Gracias. Fueron a una cafetería de Choruteca y ahí él pidió dos refrescos. Y en un descuido, el experimentado galán le echó unos polvos al vaso en que Elenita se tomaba su refresco. Lo hizo rápido, de una manera increíble, mientras ella saludaba a unos amigos. Siguieron platicando y luego salieron del lugar. Él la llevó por la calle donde vivía y... No sé qué me pasa, Aníbal. Me siento como mareada. No será de debilidad, Elenita. Le voy a dar una pastilla, por favor. Se lo voy a agradecer muchísimo. Claro. Mire, Elenita, a propósito, aquí vivo yo, mire. Espere que abra la puerta. No se me vaya a desmayar aquí en la calle. Me siento muy débil. ¿Cómo me cae, Ine? Ay, como con sueño. Camine por aquí, Elenita. Sí, gracias. Aquí, mire, acuéstese en esta cama. Vale, le voy a traer agua y una pastilla, por favor. Ay, me siento... Su sueño. Yo no voy a dormir. Creo que me voy a dormir. Estoy tan débil. Creo que... Creo que... Así me gusta que descanse. Descanse, amorcito. Vamos a ver. Yo... Sí. Yo... Ya se durmio. Ya se durmio. Al fin cayó esta palomita en mis manos. ¡Ay, mamá! El hombre se aprovechó de la situación. Le había dado un narcótico fuerte a la muchacha. Horas después, cuando ya era de noche, ella se despertó. Pero él no estaba ahí. Poco a poco, la muchacha se dio cuenta de lo que le había sucedido. ¿Dónde está? Dios mío. Dios mío, no lo puede ser. Se aprovechó de mí. Dios mío, ese maldito. Un mes después, se dio cuenta Elena que había quedado embarazada y que Aníbal había desaparecido del lugar. Lo buscó para encararse con él, pero fue inútil. No pudo encontrarlo. No le dijo nada a sus padres, y mucho menos a Don Goyo, que le había advertido que Aníbal era un hombre pícaro. Muy malo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo voy a hacer cuando comience a crecerme la barriga? ¡Ay, qué hago, qué hago! Pero ese maldito me las va a pagar. Lo juro que me las va a pagar. De una manera u otra. Lo juro por el hijo que llevo adentro. Lo juro. Una mañana, el viejo Gregorio la encontró en la calle. Vaya, Lenita, al fin la veo. He ido a buscarla y no he podido encontrarla. Es que ahora estoy viviendo con una tía, Don Goyito. ¿Eh? Pero la veo diferente, Lenita. ¿Cómo, cómo? Se ha engordado un poco, ¿verdad? Pues sí, creo que sí. Es que ahí donde mi tía le dan de comer más de la cuenta, uno. Miren cómo se ha llegado a la tía. Pues la buscaba para decirle que aquel picarito que la molestaba. Ajá, sí, sí. Pues está preso en Nicaragua. ¿Qué veras? Dicen que ya le hizo el daño a la hija de un coronel. Y allá sí lo trabaron. Vale más que usted nunca le hizo caso. ¿Usted me está hablando del tal Aníbal, Don Goyo? Del mismo. De la que se salvó por seguir mis consejos, Lenita. Cosa que le agradezco. Si no, ¿quién sabe lo que me hubiera pasado con ese desgraciado? Vaya, al fin entendió, ¿verdad? Sí, sí. Ese hombre es un canalla. Pero yo, allá no anduvieron con papada con él. Ya lo tienen preso. Bueno, Don Goyito, le agradezco mucho. Ah, y de paso, me voy a despedir de usted porque mañana me voy a vivir a la capital. Ah, ¿de veras? Sí, sí. Pues me alegro mucho por usted. Que me le vaya muy bien, Lenita. Ay, gracias. Yo sé que usted es un buen amigo. Adiós, Lenita. Se me cuida mucho. Cuídese. Pero los planes de Lenita eran otros. Prefería estar muerta antes de que sus padres, sus familiares y amigos se dieran cuenta que estaba embarazada. Se metió por un cerco de alambre a una propiedad que estaba abandonada. Ella conocía bien el lugar, porque desde niña jugaba con sus amiguitas en ese sitio. Al fondo de la propiedad había un pozo malacate que era muy profundo. Elena quedó viendo hacia abajo. Se estremeció de pies a cabeza. Y sin pensarlo dos veces, saltó a las profundidades de aquel pozo. Al siguiente día, sus padres, familiares, amigos y la policía se dieron a la tarea de buscar a Lenita por todas partes sin encontrarla. Don Goyo declaró a las autoridades que se había despedido de la muchacha, diciéndole a ella que iba a vivir a la capital. Pero la capital, sus familiares nunca la recibieron. Con el tiempo, todos fueron olvidando la desaparición de la muchacha. La gente comentaba que seguramente se había enamorado a escondidas y que un hombre se la había llevado. Después, todo quedó en el misterio. Pasaron cinco años de la desaparición de Elena. Don Goyo estaba más viejo, pero añoraba a Lenita porque además de ser su amiga, Lenita, era la muchacha que más lo quería en Choruteca. En cierta ocasión se encontró con Aníbal, el hombre que se burlaba de las mujeres. Pero, pero si es Don Goyito. Caramba, Don Goyito. Me da un gusto verlo, señor. Ajá, ¿y a usted cuando lo soltaron? ¿Eh? ¿Me di cuenta que lo tenían preso en Nicaragua ya por Chinandega? Ah, caramba, qué rápido corren las malas noticias aquí, Don Goyito. Así es, Don Aníbal. Pero no fue que mató a alguien o es cierto que fue por una mujer. Fue por lo último, Don Goyito, la hija de un viejo coronel de Somoza. Usted sabe quién fue Somoza allá en Nicaragua. Pues, se enamoró de mí, hombre, la muchacha, y como yo no le hice caso por fea, se inventó que yo la quise violar, hombre. Pero todo se aclaró, Don Goyito, y el coronel me dio las disculpas del caso. Ah, sí dijeron por aquí que usted había engañado a esa muchacha. No, pero no fue así. No, 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 no fue así. No soy tan malo como me pintan. Óigame, Don Goyito, y dígame qué se hizo aquella amiguita suya, Helenita. La he buscado y nadie, nadie me da razón de ella. ¿Usted sabe cómo está esa muchacha? Pues, creo que ya ni se acuerdan de ella. Pero yo sí la recuerdo porque siempre fue muy buena conmigo. ¿Y qué hizo Don Goyito? Cuéntame. No, nadie sabe. Se supone que el último en verla fui yo. No, de veras, y tan bonita que era, a mí me gustaba mucho, Don Goyito. Pues me dijo que iba para Tegucigalpa, que iba a vivir allá, pero desapareció de repente. No me diga, ¿y desapareció así? ¿De repente no se iría con algún hombre? Bueno, es lo que se ha dicho, pero no creo que eso sucedió. Se me hace que le ocurrió algo malo, muy malo. ¿Y por qué lo dice él? Mire, yo soy un hombre viejo y conozco a las personas. Sí. La vi muy rara la última vez. Como que cuando una mujer está embarazada y es primeriza, andaba como escondiéndose. Pero luego descarté ese asunto porque nunca le conocí hombre. Y era imposible que estuviera embarazada. Me lo hubiera dicho a mí porque era de mi confianza. Dice usted que la vio con cara de embarazada. Así es, amigo. Tenía las características de estar esperando a un niño. No me diga. Aníbal sintió un estremecimiento por todo el cuerpo cuando el viejo le reveló que creía que la joven estaba embarazada. Él sabía lo que había hecho con ella. Cómo la engañó llevándola a su casa después de colocar polvos especiales en su refresco. Esa noche, cuando Aníbal estaba acostado, sintió que alguien le soplaba el rostro. Luego sintió que le alaban la cobija. Y finalmente alguien en la oscuridad que pronunció su nombre. ¿Qué pasa? ¿Aníbal? ¡Aníbal! Te estoy esperando. Alguien te quiere conocer. ¡Aníbal! 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 Es mi imaginación. No, no, no. Yo mejor me salgo de mi casa. A lo mejor me han hecho algún mal. No, yo me voy a salir mejor de aquí. ¡No, no! Aníbal salió de su casa desesperado. Había una fuerza extraña que lo obligaba a caminar fuera de la ciudad. Tomó un camino que conducía a una casa abandonada. La casa del pozo Maracate. El hombre llegó hasta el pozo. Hacía un calor insoportable. Se asomó al pozo. Y a él se le paralizó la sangre cuando escuchó... ¡Aníbal! ¡Bajá! Te estamos esperando, tu hijo y yo. ¡Bajá, Aníbal! ¡Bajá! Tu hija te quiere conocer. ¡Aníbal! ¡Bajá! Aníbal se resistió. Puso todos sus sentidos alerta para no lanzarse al pozo. Pero una fuerza sobrenatural lo levantó en el aire y lo tiró al fondo del pozo Maracate. ¡Bajá! 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 Y cuenta la gente que pasaba por el pozo Maracate. Que siempre escuchaban el llanto de un niño y luego un grito aterrador. ¡Bajá! 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 ¡Bajá!